Devuelve el gozo de tu salvación Devuelve el gozo de tu libertad Solo queremos ser cautivos a tu amor Atraenos a la corriente de tu santidad Tenemos hambre de ti Por conocerte más Me desespero por ti Por tu gloria y por tu majestad Cautívanos con tu amor Cautívanos con tu amor Más de tu gloria Más de tu gloria Más de tu gloria Levantes tus manos Más de tu amor Hoy queremos más de ti Y más de tu gloria 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 Solo a tu persona Rindo mi voluntad A tu majestad Rindo mi corazón Solo a tu persona Rindo mi voluntad A tu majestad Vamos a rendir todo lo que tenemos esta noche Todo lo que no le hemos entregado esta noche Se va a quemar en el altar Dile Rindo mi corazón Solo a tu persona Rindo mi voluntad A tu majestad Rindo mi corazón Solo a tu persona Rindo mi voluntad Rindo mi corazón Rindo mi corazón Rindo mi corazón